Amigos, buenos días. Voy a almorzar esto, un yogurt activia 2 pues. Y estoy grabando con una nueva memoria. Sergio me regaló esta de 32 gigas. No es muy grande, pero bueno, de algo me sirve porque ahorita en la computadora estoy exportando unos vlogs de ayer. Entonces, este, cuando pasa eso pues me quedo sin grabar. A veces como que quiero grabarles y no les grabo, pero sí, se vamos para allá. Voy a poner a cargar mi teléfono de una vez. Y bueno amigos, ayer les dije que les iba a hacer un tour por mi cocina. Como les digo, mi cocina no es la gran cosa, pero pues bueno. Pero ustedes me han pedido el tour por mi apartamento, así que les voy a ir mostrando sección por sección. Bueno, de este lado está la luz y de aquí entramos. Aquí tengo la basura. Sí, no la he sacado. De este lado aquí tengo la basura y aquí está el reciclaje. Donde entras está prácticamente allá está la puerta de la entrada del apartamento. Entonces, por aquí puedes entrar, pero puse una cortina porque cuando la gente entra o me traen que algún paquete de UPS o así, no puedan ver mucho la cocina para adentro. Luego tengo un reguero. De este lado puse un, ¿cómo se llama? Un reloj. Aún me faltan cosas que ponerle ahí, no sé, estoy pensando en hacer algo en esa pared, pero todavía no sé qué. Y ya, bueno, entras de este lado, aquí está esa pared. Luego de este lado sigue, bueno, la basura y todo eso. De este lado está la cocina, la estufa. Ahí pueden ver mi escoba, ahí siempre la guardo. Aquí está el timbre para abrir la puerta, escuchar y preguntar quién es. Estas, ¿cómo se llaman? Estufas te las da el edificio. Si por mi fuera tuviera una más bonita, pero bueno, no está tan mal. Esta me la dieron nueva. De este lado sigue la barra. Ahí tenemos, ¿cómo se llama? Mi licuadora. Mi licuadora me gusta mucho, pero la verdad no licúa bien. Me gustó mucho como, como les diré, ahora sí que la licuadora, pero no me gusta como licúa, no licúa muy bien. Aquí tengo este que tengo desde hace mucho tiempo, que es para poner las especies, especias, no sé bien cómo se le diga. De este lado tengo mi jabón. Me gusta mezclarlo con un poquito de cloro, por eso lo tengo ahí. Ustedes saben, todo por mi bebé me gusta tener las cosas más limpias. Este es mi fregadero. Y aquí tengo este para escurrir los trastes. Este lo compré, bueno, escurridor se llama. Lo compré en Amazon, me costó como 24 dólares. Y pasando de este lado tengo mi mesa. Mi mesa es muy chiquita y bueno, ahorita estamos en la temporada de Navidad, por eso tengo estos adornitos. De este lado está, ¿cómo se llama? La cortina. Mi mesa la compré en Kmart, me costó como 180 dólares, lo cual estaba súper bien. Y pues bueno, nada más somos tres personas en este apartamento, mi bebé, mi esposo y yo. Y a esto le acoplé una sillita para que Liam se siente. Y bueno, de este lado, ahora sí que viendo de la mesa para allá, ahí tengo otra mesita que es este como, a veces la pongo a Liam para que coloree y todo eso. Ese tubo es parte de la calefacción, ahí hay unas outlet de luz, ahí está el cargador de mi cámara, de hecho es este. Y de este lado, este, está otra barrita. Aquí tengo mi garrafón, estos los tengo cerrados por mi bebé. Aquí podemos ver a Tim, él es Tim, mi pescadito. Bueno, es un pescadito que se lo regalaron a Liam. Aquí tenemos este barquito que le regalaron a Sergio. Y por aquí escondemos la comida de Tim, para que así no se vea mucho. Por aquí tengo un florero, que de hecho está roto. Estoy esperando a comprar otro florero para ponerlo, porque mi bebé lo rompió. Y de este lado tenemos aquí el microondas. Es mi favorito porque, de toda la cocina, porque es touch. Y le das en empezar. Aquí arriba tengo así un trastecito con fruta, tengo unos y tomates. Bueno, unos y tomates los puse aquí para que se maduraran más, porque estaban verdes y alguna fruta. Esta planta sintética y este que es una piedra del calendario azteca que me gusta mucho. Así es como se ve de lejos. Ahí están los muebles de la parte de arriba. Y después sigue mi refrigerador y la puerta de la entrada, como les mostré hace rato. Esta, cuando entras, se ve así. Lo primero que ves es la cocina. Luego sigue eso. Y allá nuestro comedor. Y de este lado tengo mi refri. Este también viene incluido con el apartamento. Miren, aquí tengo una obra de arte hecha por Liam. Aquí apunto así cositas que tengo que hacer. Tengo que hacer el mandado, ir a comprar tal cosa, me falta leche y todo eso. Ahí lo apunto. Quisiera comprarle así como más cositas a mi refrigerador. Como les digo, mi cocina no está como... Pero poco a poco le voy a ir agregando más cosas y se las voy a mostrar. En la parte de arriba tengo algunos cereales, unas crayolas y un trapo. Las crayolas las tengo ahí, porque si no Liam se pone a rayar todas las paredes. Si quieren les puedo hacer el video de que hay en mi refri. Bueno, aquí en este cajón tenemos así como las tablas de picar y algunos utensilios grandes de cocina. En este cajón tengo así como que todas las cositas que no utilizo, así como que para guardar de todo un poco. Aquí de este lado donde está el fregadero y mi escurridor de trastes, hay también cajones. Aquí tengo así como que cositas variadas. Este es jabón en polvo. ¿Cómo se llaman estas? Las esponjas. Algunas de estas para limpiar. Este ya no las utilizo de hecho. Y así más cositas random. Esto que se me rompió de la estufa. De este lado igual tengo cucharas y todo eso, cucharitas de Liam. Y también a mis gabinetes les puse de estas cositas para que el bebé no los abriera, pero ya se rompieron, miren. También aquí está roto y aquí también. Los únicos que sobrevivieron fueron estos dos, estos gabinetes. Entonces, es por eso mismo que no guardo cosas así como mis trastes aquí, porque si no Liam los saca todos. También aquí tengo guardadas cosas random. Aquí guardo mis garrafones y algunas cositas de más. Ahí tengo unas toallas de papel de cocina. De este lado tengo garrafones vacíos y garrafones llenos. Bueno, aquí arriba tengo tazas, vasos, algunos tequileros de Sergio. Aquí tengo platos grandes, platos hondos y este plato que es de mi amiga. Ahí tengo vasos desechables, una jarra que de hecho ya voy a tirar y más cositas que casi no utilizo. En el otro, este gabinete. De este lado tengo platos, que de hecho estos platos van aquí. Algunas cosas de Liam, como mamilas y vasos. Algunas mamilas ya no las usa, pero tengo, pero siento feo tirarlas. Tengo algunos toppers, más toppers. Allá arriba cosas que no utilizo. Y en el de aquí arriba, aquí tengo así como que más cosas que utilizo a la mera hora. Como otras más especies que no me caben allá abajito. En este y así más cosas de cocinar, azúcar, sal, canela y todo eso. En este que está aquí arriba del micro. De igual manera tengo muchas cosas de estas también. Cosas para cocinar y todo eso. Ustedes saben. Aquí este sí lo utilizo para poner de todo un poco. Tengo vitaminas, mis esmaltes, porque aquí es donde me pinto las uñas. Y algunos trapos y más cositas allá arriba. Como les digo, lo que es este gabinete y este cajón lo utilizo para poner así un montón de cosas. De este lado que sí lo tengo cerrado. Aquí tengo las cosas como que más peligrosas que mi bebé, que no quiero que mi bebé las agarre. Tengo ahí unas bolsas. A mí me gusta reciclar las bolsas que me dan en el súper. Aquí tengo el jabón, tengo un downy, este líquido que es para Tim, mi pescado. Cosas para limpiar más que nada. Y por allá atrás tengo unas, este, ¿cómo se llaman? Cosas para hornear, como... Ay, no sé cómo le llaman, como para hacer cupcakes y todo eso. De este lado tengo mi batidora. A ver, por aquí, ya no recuerdo qué tengo. Oh, aquí tengo algunas cosas para la fiesta de Liam. Nada más las puse ahí en bolsas, porque esto es como se podría decir temporalmente, porque después se va a ir. Y aquí guardo otros líquidos más para limpiar. Pero sí, amigos, este fue el tour por mi cocina. Como les digo, no es la cocina de mis sueños, no es la mejor cocina. Pero bueno, quería compartírselos, porque muchos de ustedes me han pedido que les grabe el tour por mi casa. Así que les voy a ir grabando parte por parte. Así que la cocina ya está un poquito más decente. Es por eso que se las iba a mostrar. Aquí tengo mi teléfono. Aquí tengo un outlet, que les digo, lo cubrí. Y entonces aquí puse mi teléfono. Pero sí, amigos, si quieren que les haga el tag del refrigerador, o no sé cómo le llamen, díganme si los puedo hacer para mostrarles todo lo que tengo, tanto en el congelador como ahí abajito. Amigos, ya voy a cocinar. Estaba editándoles un video. Ahorita mismo lo voy a subir. Mira, ya me cerró el refrigerador. Pero sí, ahorita voy a cocinar esto. Voy a hacer costillas de barbecue con un poco de, ¿cómo se llaman? Esquites. A mí me gusta echarle este sazonador McCormick de barbecue para que le den un sabor rico. Solamente le echo esto, un ajo y una cebolla. Bueno, aquí lo tenemos, amigos. Ya simplemente lo dejo hervir. Nada más le agregué este sazonador, dos ajos, un cachito de cebolla. Lo dejo hervir hasta que se consuma el agua y después lo frío un poquito y le echo el barbecue. A ver si les muestro ahorita. Ya están las costillas bien cocidas y todo. Ya estaba a punto de echarles el barbecue. Pero, ¿qué creen? Abrí el refri y no tengo barbecue. Ay, amigos. Ahora voy a esperar a Sergio para que él compre el barbecue de regreso a casa. De verdad, yo pensé que sí había barbecue, pero no, amigos. Fallé. Es que lo confundí. Ahí tengo salsa búfalo para hacer altas en búfalo. Entonces, yo creo que por eso me confundí. De haber sabido, ayer lo hubiera comprado. Acabamos de grabar un video. Yo y Liam, que es este Liam maquillándome. Me dejó como, no sé, como qué. En la parte de abajito se los dejo. Pero sí, amigos, los dejo porque voy a editar ese video. Lo voy a subir hoy mismo. Y voy a publicar otro video, un vlog que ya les tenía preparado. Que es como de dos días juntos. Y ahorita nos vemos. Les voy a mostrar cómo quedaron mis, este, ¿cómo se llama? Mis costellas en barbecue. Amigos, Sergio ya me trajo la salsa barbecue. Y nos trajo unas paletas. Una para mí, una para Liam y una para él. Liam y yo ya nos comimos la de nosotros. Pero sí, vamos a echarle. Ya le prendí aquí a esto. Está tomándose un agua. No lo grabé más abajo porque anda sin pantalón. Ahorita voy a hacer unos pancakes. Porque Sergio quiere comer pancakes. Se van a preguntar qué comimos hoy. ¿Y qué comimos hoy? Oh, sí les enseñé las costellas en barbecue. Aún no le hago esos trastes. Estaba editando este, el vlog que vieron ayer. Y qué más edité. Estoy editando un video donde... No sé si lo voy a subir hoy o mañana donde Liam me maquilla. Lo más seguro es que lo suba mañana porque ya es algo noche. Lo bueno es que puedo romper los huevos con una mano. Pero sí, amigos. Esto vamos a merendar, se podría decir. Entrar, se podría repulsar. Miren amigos, este hot cake pancake me quedó súper bonito Igual este Esta es la realidad de todos los que hacemos pancakes Es que tenía la flama muy alta, por eso se me quemaron Pero aquí me están saliendo más bonitos Aparte estoy viendo que si no le echas mantequilla Este, como que no se hacen así Se te queman tan rápido Eso es lo que estoy viendo y acabo de aprender Pero he dicho que no echarle mantequilla a los pancakes Salían así de bonitos Me hubiera ahorrado tantas penas hace mucho tiempo Porque así es como, cuando desechas mantequilla te salen así Aparte de que se me quemaron un poco A ver, espérenme Ay, que se me quema Así que amigos, si tienen un sartén de teflón Y miren, el mío no está muy bonito que digamos Háganlo sin este, ¿cómo se llama? Sin mantequilla, te van a quedar más bonitos Mírenlos, como los de IHOP y todo eso Miren qué hermoso quedó amigos Este pequeñito va a ser para mi pequeñito Miren qué bonitos amigos Ya lo he hecho en mantequilla Con mantequilla quedan así Bueno, es que también como que se me quemaron un poquito No les echo mucho la culpa a estos Pero sí quedan más bonitos Un tip que acabo de aprender Que descubrí yo misma Claro, si alguien me lo hubiera dicho mejor Pero sí amigos, no soy envidiosa Les paso el tip para que sorprendan a su familia Vamos a poner esto aquí en la mesa Miren, aquí andan unas tostadas Que Liam se andaba comiendo Y Liam anda por allá sin pantalones Por eso no se los enseño Y estos van a ser para Sergio No, no es cierto ¿Estos van a ser para ti? No Esta es la taza de él Yo no quiero café A mí me gusta tomármelo con chocolate Y a Liam no le doy porque no le gusta Aquí le estoy echando mermelada al pancake de Liam Es el más chiquito que hice Pero ahí ya quiere A ver si se lo come Se le gusta, ¿no? Ajá Segunda le está echando lechera a sus pancakes Échalos, échalos, échalos De seguro está seca esa Esos son los míos A mí me gusta echarles mermelada Me gusta más la mermelada que la lechera O la otra cosa ¿Cómo se llama la otra cosa? Sí, como... No recuerdo cómo se llama Bueno, no, miel, ¿verdad? Es como una tipo miel ¿No se le llama igual? ¿Tenía el zero? No, no sé Y este es... Creo que es miel de maple No, no recuerdo Y mi lechita con squeak Sergio a él le hizo un café Ya papi, comienza a comer, mi amor Amigos, ya acabamos Liam tiró su agua La estaban juntando Pero sí Nada más se comió un pancake Pero yo creo que está bien Porque llenan un buen Yo nada más me comí dos Y ya la otra mitad O sea, uno y medio Y la otra mitad La comía fuerza Porque ya no quería Hasta aquí les voy a dejar El vlog de hoy Ya terminamos de comer Me voy a poder lavar los trastes ahorita Y después voy a bañar a Liam Por aquí les voy a dejar Dos videos anteriores Si es que no los han visto Espero que tengan un día súper bonito Y gracias por estar aquí Nuevamente en mi canal de vlogs Después de casi como medio año O mucho más Tiempo perdida Pero sí Nos vemos para la próxima Bye Bye